¿Qué fue lo que hice? ¿Qué hay ahorita? ¿Cuándo hay ahorita? ¿Cuándo hay ahorita? Bueno, 10 segundos. No, a ver. Entonces, ¿la luz qué es? Esta de aquí. Energía. Bueno, sí es energía, pero ¿cuánto está la fuerza? ¿Qué tipo de fuerza es? Un componente es este, magnético, y otro componente es el que hace que estas gases emitan luz, que es la electricidad. La electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de una sola fuerza, que es la fuerza electromagnética. Podemos apreciar la fuerza magnética, o podemos apreciar la fuerza eléctrica, si meto las manos en el circuito, pues ahí voy a apreciar la fuerza eléctrica. O puedo apreciar cómo ambas son dos componentes de un fenómeno de una fuerza, que es la fuerza electromagnética. Aquí hay un imán, si este, si este imán lo pongo junto a una alambre y lo empiezo a mover, voy a producir una corriente eléctrica. Además, si pongo un alambre y en ese alambre pongo una corriente eléctrica, y le acerco a un imán más pequeñito que este, una brújula, la aguja de la brújula. Voy a ver cómo la aguja magnética se mueve, en el sentido en el que corre la corriente por ese alambre conductor. Porque cuando hay corrientes eléctricas en movimiento, cuando hay corrientes eléctricas en movimiento, se generan campos magnéticos. Y es más, así como hay cargas eléctricas positivas y negativas, hay, en el magnetismo tenemos dos polos. Norte y sur, es como se le ha puesto. Entonces, la edificidad del magnetismo es un mismo fenómeno, que es una misma fuerza, perdón, la fuerza de la brújula. Que por cierto, esta se manifiesta a escalas más pequeñas. La fuerza de la brújula se manifiesta a escalas más grandes. De hecho, a escalas, no sé decir, planetarias. Mientras que la fuerza electromagnética se manifieste a escala humana, quizá por eso tenemos más consciente, la experimentamos más, vivenciamos más los fenómenos electromagnéticos, que los fenómenos gravitacionales, salvo cuando gravitamos. Ya de que luego va uno caminando con amigos, y de repente lo dejamos uno platicando solo porque el otro gravitó. En cambio, el electromagnetismo lo vivimos todos los días. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta hasta que alguien... ¿Bien? Bueno, el magnetismo, bueno, ahí está. Por eso también se comporta en función del cuadrado de una distancia. ¿Qué significa esto? Mientras más cerca están las masas, las masas, mayor es la fuerza de la tracción gravitacional. Mientras más lejana es, la fuerza es más débil. Sí, es cierto que el Sol influye en la Tierra, pero está a unas 150 millones de kilómetros, y por eso es que la Tierra no orbita a esa distancia. Quizás se modificó un poco esa órbita por la fuerza de la tracción que obtiene, que interactúa con la Tierra por parte de Marte, la masa de Marte. Pero es muy pequeño. ¿A qué tan pequeño? Ustedes sienten cada que pasa Marte y de él. Aquí está el Sol, aquí está la Tierra, y orbita así. Acá está Marte, orbita así. A veces coinciden, a veces están en unas distancias pequeñas, a veces está la Tierra aquí y Marte hasta acá la distancia mayor. Cuando Marte se acerca a la Tierra, la distancia disminuye y la fuerza de la tracción es bastante mayor que cuando están en posiciones opuestas en la órbita solar. Sin embargo, ¿ustedes sienten esto? No, ni se sienten. No se sienten nada. Ah, bueno, es más, que aún así nos sentimos en el jardín del Sol, salvo, salvo en la Tierra, lo apreciamos en las paredes. Dado que la Tierra tiene aquí otra más grande nota, la más grande gran nota, que es la Luna. Cuando la Luna y el Sol están en línea, la fuerza de gravedad del Sol y de la Luna se suman, entonces atrae la masa del agua de la superficie que tenemos ahí mareada. Cuando la Luna está a 90 grados de la distancia al Sol, la Tierra está formada en 90 grados, el ángulo Luna-Tierra-Sol es de 90 grados. Entonces, la atracción es menor. Y tendríamos ahí marea muerta. De hecho, fue así como Newton descubrió y describió esto. Él nunca, dicen que fue, no, que estaba sentado abajo de un manzano y le cae una manzana en la cabeza. Eso es, realmente fue tratando de explicar la naturaleza de las mareas, que se dio cuenta que la frecuencia de mareas coincidía con los ciclos de mares. Entonces, fue ahí donde empezó a atar caos y fue así que llegó a esto. Lo describe Precioso y Discutivo. Ahí luego lo recomiendo. Está maravilloso como lo describe. Es más, si la necesidad del cálculo lo hace nada más con pura geometría, el cálculo lo desarrolla después para rellenar los datos, finalmente, es más, cuando publica sus primeros resultados, en los principios, no publica, no se publica explicados con el cálculo integral, el desarrollo. En aquel tiempo, ni siquiera le llamaba cálculo integral, le llamaba cálculo de frucciones. Todavía lo hizo con geometría, la explicación hace con geometría. No lo podía hacer con cálculo, porque el único que entendía el cálculo era él. Bueno, había alguien más que lo entendía, que era el EIT, pero eran enemigos a muerte. Y fue precisamente porque el EIT se manifestaba que él había inventado el cálculo y Newton decía que no, que había sido él. Y, a final de cuentas, la historia principalmente recuerda a Newton como inventor del cálculo, porque fue el que se le dio el crédito, la Royal Society le da el crédito a Newton, porque Newton era el presidente de la Royal Society. Aún en la ciencia sucede eso. Los científicos somos humanos y tenemos las mismas virtudes y los mismos defectos porque hay otro ser humano. Y ahí fue un defecto de arrogancia tremendo por parte de Newton. Yo tenía la presidencia de la Royal Society. Entonces, al coro del EIT, no, fue hasta años después que le empecé a dar el proyecto ya más abierto. Entonces, en eso encontramos que la relación entre las masas con la fuerza de gravedad depende del cuadrado de la distancia. Mientras más cerca estén, mayor la atracción. Pero nosotros no lo sentimos porque cuando estamos es muy pequeña. Cuando decían, es que el agua es nuestro cuerpo, la marea, no, 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 tampoco es así. No, es que cuando estamos alineados, Marte y todo, eso se llama astrología y eso. No, 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 no. Actualmente es más, si quieres magia, escucha, no, 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 no. Para engañar, que se ve. Ustedes no se ve. En el caso del electromagnetismo encontramos, y lo podemos apreciar, cuando acercamos dos cuerpos que estén más magnéticamente, dos imanes, conforme acercamos los imanes, sentimos que Alejandro es más grande, más fuerte. La fuerza de atracción es mayor. Es más, cuando nos cuesta más trabajo separarlo, despegarlo, que alejarlo una vez que está despegando. ¿Por qué? Porque la relación de esta fuerza también es inversa al cuadrado de la distancia. Mientras más cerca están, más grande es la fuerza, la fuerza, además, en forma cuadrática. Mientras más lejos están, la fuerza reduce de forma exponencial. Por eso es que, estando más...